por indicaciones de la dirección de aduanas y protección fronteriza, el puente internacional número uno será cerrado al tráfico vehicular el día de hoy es hace unos momentos porque esto sucedió a las seis de la tarde y pues también al tráfico de el tráfico de peatones va a continuar con normalidad. Aníbal Díaz con la información. Muy buenas tardes, este cierre que pues sí, como ya lo mencionas, ya ocurrió a las seis de la tarde, pues se acordó con el sistema municipal de los puentes de Eagle Pass y se debe a la crisis migratoria sin precedentes que está enfrentando esta frontera. Esto permitirá garantizar que se mantengan las instalaciones seguras y a los oficiales en la disposición de apoyar a sus compañeros instalados en el segundo cruce de ocurrir alguna situación de urgencia. El cierre se anunció esta tarde y conforme se comparte la situación, se comporte, perdón, la situación, la decisión se podrá mantener por el tiempo que las autoridades determinen necesario. Entonces, es indefinido, compañero. Sí, de manera indefinida, y pues como bien lo menciona Nadia, pues ha sido cerrado el tráfico vehicular, mientras que el tráfico de peatones va a seguir con normalidad, y la gente que acostumbre a cruzar a pie el puente pues no tendrá inconveniente alguno, pero sí el tráfico vehicular estará cerrado de manera indefinida. Y siguen llegando, ¿verdad? Los migrantes ahí a piedras negras. Sí, pues es un flujo, es un fenómeno que permanece todavía, así que pues las autoridades están ahí al pendiente. Gracias, compañero Aníbal Díaz. Buenas tardes.